... Bueno, un año más salimos a marchar las mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Exigimos nuestros derechos a nivel laboral, a nivel social y económico, ya que tenemos una brecha salarial muy grande. El 8 de marzo, ¿es un día que se celebra o es un día en el que hay que hacer reflexión? Hay que hacer reflexión, ya que seguimos con muchas desigualdades las mujeres. Todas las violencias que sufrimos y la falta de derechos que hay en esta provincia, donde tenemos un gobernador al que le venimos presentando petitorio, solicitando audiencia, y no nos recibe a las trabajadoras correntinas que necesitamos hablar de la situación laboral que estamos pasando las mujeres en la provincia de Corrientes, y donde para las más excluidas y los sectores populares ni siquiera hay acceso al trabajo, a la vivienda digna. Entonces, esos son los reclamos que venimos a poner en agenda en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ayer fue un día de celebración o de conmemoración en este sentido de lo que hablabas de la historia, ¿verdad? Fue un día de celebración y es un día de lucha. Son las dos cosas para nosotras, porque la verdad es que si hoy las mujeres podemos alzar la voz, es también gracias a que muchas mujeres vienen peleando y dándonos esta oportunidad de que hoy nosotras podamos hablar, de que podamos movilizarnos, de que podamos luchar sin esas compañeras que lucharon antes. Hoy no estaríamos, no podríamos ni salir de nuestras casas, o sea que es un día de celebración también, producto de todos los triunfos que venimos teniendo en esa lucha. Eso se celebra. En el día de hoy, 9 de marzo, las mujeres correntinas realizaron una marcha por las calles céntricas de la ciudad, pasando por diferentes instituciones. Lamentablemente, al final de esta marcha, exigiendo igualdad de género, no faltaron los incidentes, ya que un grupo de mujeres quiso atravesar la calle 25 de mayo, donde se encuentra el acceso a casa de gobierno y fueron reprimidas por la policía que custodiaba las rejas que impedían el acceso de las personas a la calle. Tras ese incidente, una de las mujeres agredidas decidió realizar una denuncia en fiscalía.